La vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció el monto de 63.1 millones de Córdobas que serán entregados a estudiantes que culminen sus estudios secundarios en el país. Y en cuanto al bono complementario para bachilleros, son 63.100 bachilleros los que están proyectados siempre y cuando todos aprueben el último año para graduarse y recibir este apoyo que con tanto cariño entregamos a la familia, a los estudiantes para concluir esta etapa de su vida con hermosura, con brillo, cuánto orgullo sabemos que hay en los padres, en las madres que acompañan a las hijas y a los hijos a subir, como decíamos ayer, a subir, a recibir el diploma y que se disponen ya, están analizando ya qué van a estudiar. Porque ahora, gracias infinitas a Dios y al pueblo y a un gobierno y un proyecto cristiano y solidario, hay opciones, hay espacios para la educación universitaria, hasta en el campo. Según el diario La Prensa, desde el 2017 a la fecha ha habido variaciones en los montos asignados a ese gasto. El año pasado fue de 62 millones de Córdobas, según cifras del MINET. El Ministerio de Educación en matrículas en todo el país, promoviendo además todo el fin de año con los graduandos en cada uno de los niveles, promoviendo además la participación protagónica de los padres, de las madres, de la comunidad educativa en todas estas promociones de fin de año de todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria. El Ministerio de Educación que trabaja para que el año que viene sea todavía mejor y prepara además un plan para el periodo de vacaciones, para fortalecer la calidad educativa, trabajando con educadores y con estudiantes que quieran conectarse a foros y a clases, teleclases, que vamos a seguir impartiendo. Marcos Medina, Noticias 12.